Vamos a hablar sobre otros temas de finanzas. Cómo proteger el bolsillo es el eje de una serie de foros en los consulados de México, en Estados Unidos y Canadá en la Semana de Educación Financiera. Incluye el manejo de sus recursos. Desde el punto de vista bancario, desde el punto de vista de ahorro, desde el punto de vista de endeudamiento, adquisición de bienes y sobre todo para financiar sus proyectos y sus negocios. Este año, ante el panorama político, se orientará a la comunidad mexicana sobre la mejor manera de preservar, de resguardar sus bienes en caso de una contingencia de tipo migratorio. En estas jornadas educativas, en el Consulado de México, en San José, abordarán cómo proteger el patrimonio en Estados Unidos, cómo efectuar la mudanza y los préstamos para comprar casa o mejorar el negocio, cómo tener un ahorro de jubilación y cómo administrar una cuenta bancaria desde México en caso de repatriación. Además, es poder orientar a nuestros paisanos de que pueden invertir su dinero en México aperturando cuentas desde aquí de Estados Unidos, que puedan apoyar a sus familias, que puedan hacer un patrimonio en México. Por su parte, la representante de la Administración del Seguro Social dio detalles sobre beneficios que no muchos conocen para familias con niños de necesidades especiales. Les pueden dar más o menos unos 700, 800 dólares al mes. El niño sí es ciudadano americano y sí está incapacitado a base de todos los documentos que tienen de la escuela, el plan individual de educación. Si tiene un niño este plan, es muy seguro, casi seguro, que pueda recibir un beneficio de Seguro Social bajo ingreso suplementario. Mientras tanto, muchos planean seguir ahorrando. Trabajar un poco más y ya irme para allá mejor y no estar aquí, porque la verdad, estando aquí es difícil. Gracias por ver el video.